Otra vez me siento enamorado, otra vez siento cosquillas en el alma Y nuevamente, tus artistas favoritos Los Gatas Bencho La Nueva Raja Está sonando Vistica Zanay Wilson, no llegas, Cristian Vidal A tu más es para ti Vistica Zanay Linda Cholita, yo te amé Chasca, chasquita, yo te adoré Linda Cholita, yo te amé Chasca, chasquita, yo te adoré Tú me pagaste con cruel traición y te burlaste de mi corazón Tú me pagaste con cruel traición y te burlaste de mi corazón Te sacaré de mi corazón, te lo juro mi amor, te borraré de mi mente, ya lo verás Te sacaré de mi corazón, te lo juro mi amor, te borraré de mi mente, ya lo verás ¿Y cómo es esa poñerita? Te sacaré de mi corazón, te borraré 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 de mi Linda Cholita, yo te amé Chasca, chasquita, yo te adoré Linda Cholita, yo te amé Chasca, chasquita, yo te adoré Tú me pagaste con cruel traición Y te burlaste de mi corazón Tú me pagaste con cruel traición Y te burlaste de mi corazón Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te lo juro mi amor